Es momento de Sol 5. La mano del hombre a través de la tala clandestina y prácticas irresponsables genera incendios en las zonas boscosas de la entidad. Ahora la inversión térmica facilitó que el humo permaneciera en Cuernavaca. Autoridades piden evitar realizar ejercicio al aire libre y reportar incendios al 01800 incendio o 911. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre una nueva modalidad de extorsión denominado Sobreamarillo o La Patrona, en donde se utilizan las trabajadoras domésticas. Su presidente Salvador Guerrero informó que se tiene el registro de al menos una veintena de casos en Morelos. El cambio en el comportamiento del volcán Popocatépetl obligó al Comité Científico a decidir modificar el semáforo de alerta volcánica Amarillo Fase 3. La decisión preventiva implica reforzar las tareas de protección civil como la revisión del plan operativo, rutas de evacuación, albergues. Las recomendaciones a la población se enfocan únicamente en mantenerse atenta a las indicaciones que emitan las autoridades y evitar acercarse al volcán. Este 28 de marzo, Samir Flores fue recordado durante la conmemoración del Día de las Víctimas en la ofrenda de Plaza de Armas. Además, hubo un oficio religioso en donde el vicario Tomás Toral exhortó a todos a pedir perdón por la omisión y por acostumbrarnos a vivir en un mundo de violencia. Por nuestras omisiones y por acostumbrarnos a vivir en un mundo violento y alejado de ti, perdón, señor, perdón. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza, declaró que la máxima casa de estudios será respetuosa del proceso legal que se sigue por la estafa maestra. Sin embargo, enfatizó que el ex-rector Gerardo Ávila cuenta con la solidaridad de académicos, por lo que espera que pueda aclararse su presunta responsabilidad en el desvío de casi 23 millones de pesos.